También mencionar que el proceso de carga de indicadores a través de autoarchivo y la presentación de informes tiene dos etapas o dos pasos, podríamos decir, aclaramos esto para que lo tengan en cuenta. Una etapa inicial, una etapa uno, un paso uno, que consiste en la carga de indicadores del proyecto, esa carga se realiza en la pestaña informes autoarchivo, la puede realizar cualquier integrante del proyecto con su usuario ZASPI, de acuerdo a la metodología que el equipo de investigación decida para hacer la carga, cualquier usuario puede cargar sus indicadores a través de sus usuarios, cualquier integrante, perdón, puede cargar sus indicadores a través del usuario ZASPI, y precisamente consiste en la carga de indicadores. La segunda etapa, específicamente, es la de la presentación del informe, en sí mismo, la de generar el informe en el sistema, ese informe se genera en el módulo, en la pestaña informes, presentar informes, y solamente lo puede generar el usuario de director o directora del proyecto, o sea, aquel que la persona encargada de dirigir el proyecto con su usuario, ZASPI de director o director. ¿Qué se hace en ese caso? Se selecciona el tipo de informe que se presentará, teniendo en cuenta lo que mencionaba anteriormente, avance o final, se seleccionan los indicadores que formarán parte del informe, previamente cargados, por los integrantes del proyecto, del equipo, en el caso de presentar informe final, se le anexa el PDF con la memoria técnica, a esa carga, a ese informe, se evalúa el equipo, y finalmente, luego de verificar los datos, se envía el informe, que en versión digital llega a la Secretaría de Investigación de la Facultad. No hay que presentar ningún papel, en este caso, todos los informes se presentan digitalmente, y todos los instructivos están disponibles en ZASPI, en el propio sistema, o en la pestaña, en la ventana inicial de ingreso al sistema, en la ventana de ingreso al ZASPI, tienen este link que dice instructivo autoarchivo, instructivo autoarchivo, si le dan un clic ahí, se abre un drive, donde están alojados todos los instructivos, modelos de documentos, para guiar la carga de indicadores en autoarchivo, y la posterior presentación del informe de investigación.